El Grupo Magneto de México, de esta lado se trata Alan, Alex, Acatono, Mauri y Elías, su servidor. Están bienvenidos para las preguntas que ya nos quieran hacer. Adelante, por favor. Sí, adelante. Bienvenidos al Valle de Texas, ¿cómo están? Estamos vivos a través de la radio, el grupo de avanzado y también Televisa. ¿Cómo se sienten, cómo se sienten con este reencuentro? Y bueno, que están por acá también en Texas. Yo le voy a decir a Mauri que conteste esta pregunta. Muy bien, muy emocionados, pues un saludo a toda la gente de Texas, ¿no? Del Valle. Del Valle de Texas, y pues nada, muy emocionados. Creo que, pues bueno, como grupo mexicano de los ochentas, llegar a Texas, donde evidentemente hay tanta gente de México, para nosotros es muy emocionante. Creo que una generación creció con nosotros, con nuestra música, y pues tener la oportunidad de estar de regreso y estar en concierto, pues nos tiene felices. Creo que, pues buenas noches, gracias por venir, no se les ocurrió nada. Creo que llegamos con una hora tarde y no se les ocurrió nada. Soledad, pues quisiera saber ahora que se han reencontrado, así como curiosidad, ¿no se han juntado en alguna casa de ustedes? A ver, ¿cambiando el destino? Cambiamos el, nos juntamos en casa de Mauri, y por poco y cambiamos el destino. El destino de nuestras vidas. No, no, no. El destino de que me corrieran de mi edificio. Por lo menos, por lo menos cambiamos. No, pero sería muy buena idea hacerlo. Lo malo es que nadie la tiene. Eso es el único malo. Tenemos que rentarlo. Cada quien irá a sus casas y cada quien se dedicará a hacer lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Aquí hay cuatro padres, bueno, tres padres de familia. Uno que está en el proceso de... Está trabajando, está trabajando, está trabajando. Sigue por tu parte, sigue por tu parte. Y yo seguiré en busca del amor. Y me voy a meter en un concurso a ver cuántas chicas quieren casar conmigo. ¿Por qué eres de un niño soltero? ¿Eh? Patricia López O'Neo Horaldo. ¿Por qué eres, o quizás eres más inteligente o al contrario? Pues sí, tú eres inteligente. Y yo siempre le dije a Dios, Dios mío, ¿por qué no guardarme belleza? No me diste mejor millones de dinero. Me voy a belleza, entonces así estoy bien soltero. No, este... Pues no sé, la verdad no ha aparecido la mujer que me tiene que corresponder y ahora estoy solterito. ¿Hay posibilidad de que hagan otro reencuentro? No. No. Primero déjanos terminar esto. A ver si puedo terminar. No, estamos en la gira. Ya hicimos la mayor parte de México. Vamos a regresar a Auditorio Nacional, pero nos falta mucho de Centroamérica y mucho de Sudamérica. Y bueno, nos faltan otras seis ciudades de los Estados Unidos. Nuestro compromiso es hasta el verano. Y como dijo Elías, ya después pues vamos a... A cada uno de nosotros pues tenemos nuestros trabajos, nuestras familias. Y por lo pronto pues estamos comprometidos a este... A esta gira que estamos disfrutando tanto con nuestro público y nosotros. Doctor González, para todo, no, tú no estuviste en el primer reencuentro. Es tu primer reencuentro. ¿Cómo te sientes de haber regresado con los integrantes de Marlene? Pues, gracias por la pregunta. Sí estuve, pero no realmente desde un principio. A cierta cantidad de conciertos y pues la verdad muy contento. La verdad que le agradezco a mis compañeros el hecho que me hayan involucrado. Especialmente Elías que fue el que me dio la noticia para el tema este del departamento de la Casa de Refrescos y que empezamos del año pasado. Ha sido duro, pero aquí estamos, muy contentos. Pero fue una pregunta, no terapia. Ahora se lo vamos a decir en español. Está contento de que lo hayamos invitado. ¿Cómo vivieron la fama después que han pasado tiempo y que salen las noticias de Timbriche de menudo de sus excesos, de sus tropiezos por el exceso de fama? ¿Cómo la manejó Magneto? ¿Se han mantenido muy discretos en ese aspecto? ¿Quién los aterrizó? ¿De qué se agarraron, por así decirlo? Son años de terapia. No, la verdad es que siempre fuimos muy cuidadosos, como tú dices en eso, y siempre respetamos mucho el trabajo de las demás personas. Y creo que lo más importante hasta el día de hoy es el recordar que la gente tiene también un... Se merece un respeto. Y si hemos llegado hasta acá es porque, gracias a Dios, hemos tenido esa disciplina. La verdad sí tiene mucho que ver todo lo que nos enseñó el manager Antonio Berumen durante muchos años. Y sí nos enseñó a respetar y a cuidar esta profesión. Obviamente sí se mueve el tapete cuando se acaba el grupo, porque de repente todo lo que estás acostumbrado y todo tu mundo gira en torno a Magneto y de un día para otro se mueve el tapete fuerte. Pero también es un aprendizaje porque te enseña a descubrir y a buscar y a profundizar dentro de ti quién realmente eres, sin importar si estás en Magneto, si eres parte de un grupo, si eres parte de una empresa. Y eso es lo que nos venimos a dar cuenta ahora que hemos estado viajando juntos, que hemos podido compartir el escenario juntos. Creo que este reencuentro tiene muchas dimensiones, no únicamente un escenario y un concierto y estar cerca de los medios otra vez, sino realmente podemos volver a rehacernos y sabemos que podemos reinventarnos cada año y cada cinco años y cada diez años. Y eso es lo que yo creo que Magneto viene a aportar a la juventud, juventud sana, sin necesidad de adiccionar o meter nada en nuestras vidas que cambien nuestros estados mentales. Lo pasamos bien, hacemos unas reuniones, nos tomamos un vinito, pero siempre hemos sido, la verdad, chicos muy disciplinados y muy sanos. Y creo que eso se ha reflejado, como dices tú, en cero escándalos, en cero, exactamente cero chismes o cosas que de repente cualquier persona, cualquier artista al ser parte de esto y al ser humanos, nos podemos equivocar. Y no con esto estoy diciendo que somos capaces de juzgar a otros artistas que han vivido de repente situaciones desafortunadas. Simplemente creo que hemos sido capaces de mantenernos por una línea recta y hasta el día de hoy. Y gracias a Dios y gracias a la gente, ¿no? Con esa imagen tan sala que ustedes han manejado, ¿qué consejo pueden dar a los grupos nuevos, los grupos futuros, los artistas que ahorita están empezando como cuando empezaron los tiempos? Remata ya. Pues ese, o sea, tener, respetar el trabajo de los demás, porque muchas veces siendo artista te llegas a marear, nos llegó a pasar a nosotros y le ha pasado a todos, es muy difícil de repente manejarlo y sobre todo a una edad como la edad que nosotros empezamos. Pero, digo, como un consejo podríamos decirle a la juventud que se mantengan fieles a ellos y que respeten el trabajo de los demás, porque de repente uno puede desubicarse, pero nunca olvidar que quizás la persona que está frente a ti con una cámara, pues esa persona lleva un cierto tiempo en este medio y un cierto tiempo también esperándote y la gente que está detrás de la cámara y que está en el público también está esperando saber noticias de ti. Entonces, es importante que seamos un buen ejemplo y es importante cuidar nuestro trabajo, ¿no? La última pregunta, señora. Sí, este, bueno, después de que se termine la tira del reencuentro, ¿piensa dedicarse a alguien a cantar así como Ala? ¿Ala seguirás tú en lo mismo, Ala, como solista o solitario? ¿Con solitario o solito a la par unido? Me encantaría, la verdad, creo que siempre es un sueño para mí regresar a los escenarios y sería una oportunidad muy padre, ¿no? La verdad, si Dios y la vida me regalan una oportunidad así, la aprovecharía al máximo. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Y aunque me he dedicado últimamente a hacer más telenovelas que otra cosa, la verdad, ahora estar en el escenario con esos músicos que, no es porque yo lo diga, pero sí realmente, Elías, junto a un equipo de trabajo y un staff muy, muy sólido y muy talentoso, es un gran placer. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Los esperamos en un ratito más.